Rumor de cumbia De lo que fue aquella cumbia El guache, gaiti, tambor Y la negra, taramulla Que suene pronto la cumbia Por el sabor de verano Y este viento que zumba Vente mi negra y gozamos Que suene pronto la cumbia Por el sabor de verano Y este viento que zumba Vente mi negra y gozamos Ay, ay, ay mi amor Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico Como vino el de cumbia Yo tengo un cañaveral a la orilla de la playa El viento mueve la caña, el negro empieza a cantar Yo tengo un cañaveral a la orilla de la playa El viento mueve la caña, el negro empieza a cantar La melodía de la cumbia que lleva dentro del alma Y a lo lejos se escucha, es un rumor en la playa La melodía de la cumbia que lleva dentro del alma Y a lo lejos se escucha, es un rumor en la playa ¡Rico y anciana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!